te voy a dar dos trucos mega buenos para conservar las zanahorias pícala en julianas también te sirven los celeris la vas a colocar en un envase de vidrio lo vas a llenar con agua hasta arriba que la cubra y la vas a guardar en el refrigerador fresca y crujiente hasta 4 días segundo truco si tienes en la nevera una zanahoria que no está muy fresca métela en un vaso con agua 5 minutos y luego sácala y vas a ver cómo está fresca como nueva prueba estos trucos y me cuentas